amigas amigos bienvenidas bienvenidos a otro vídeo en mi canal estoy dentro de la terminal grand central aquí en manhattan en la ciudad de nueva york está programada una manifestación en apoyo de palestina últimamente los policías de la ciudad de nueva york cierran la terminal para que la gente no entre a realizar la manifestación aquí adentro y ya veo policías por todas partes cuando entré ya tienen barricadas por allá yo creo que si ven personas que parece que vienen a una manifestación no las dejan entrar no sé qué va a pasar pero la cita está para que la gente se reúna afuera a las 3 de la tarde son como a las 2 de la tarde llegué muy temprano voy a mostrarles un poco afuera y si puedo entro más tarde a ver qué está pasando esta es una salida está lloviendo estuvo lloviendo toda esta mañana ahora ya está bueno ahora ya no llueve prácticamente por ahí pueden ver el piso lleno de agua seguramente ustedes han visto que en gaza ha estado lloviendo mucho ha habido inundaciones mucha gente palestina que pues sus casas fueron bombardeadas por el estado terrorista sionista racista aparte de israel pues están viviendo en casas de campaña y todo donde estaban se inundó es muy 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 difícil la situación para la gente en gaza no tienen comida los sionistas que son los nazis de nuestro tiempo están matando personas en hospitales en inglesias en escuelas todo eso con el apoyo de los políticos demócratas y republicanos aquí en los estados unidos de américa voy a cruzar para el otro lado para está bien que ya va a dejar de llover porque cuando está lloviendo es muy difícil para mí con el paraguas y las cámaras cuando traigo varias cámaras y el tripié todo es muy complicado pero si deja de llover entonces pues es mucho más fácil y también si deja de llover hay más gente esta manifestación es el lunes 18 de diciembre de 2023 del 7 de octubre al 18 de diciembre son 73 días desde que israel empezó a bombardear gaza 73 días hubo como siete días de supuesta tregua que israel nunca respetó se han pasado muchas resoluciones en las naciones unidas y israel nunca respeta esos acuerdos el 12 de diciembre se pasó una resolución en las naciones unidas para un alto al fuego en gaza y el estado terrorista de israel obviamente no respetó joe biden el presidente de los estados unidos de américa vetó una propuesta similar el 8 de diciembre y luego nuevamente votó en contra del alto al fuego en las votaciones del 12 de diciembre bueno la cita está aquí aquí se va a reunir la gente y aquí pues ya están llegando los policías porque ya lo he comentado en otros vídeos el jefe ahí le está dando órdenes de qué es lo que tienen que hacer el departamento de policía de la ciudad de nueva york gasta 29 millones de dólares al día de nuestros impuestos que pagamos 29 millones se van para el departamento de policía y eso yo creo que no incluye las horas extras porque obviamente no se sabe a las horas extras tampoco incluye tampoco incluye lo que le pagamos a las víctimas de la brutalidad policial la brutalidad policial aquí en nueva york y en estados unidos es bastante grave cada año los policías en estados unidos matan a más de mil personas y en muchos de esos casos los familiares llevan a la corte a la ciudad no al policía porque el policía no paga con su dinero entonces cuando se decide que se le tiene que pagar a los familiares de la persona que mató la policía un millón dos millones lo que sea pues somos nosotros los que pagamos con nuestros impuestos esos miles y a veces millones de dólares si ustedes buscan en el internet van a encontrar seguramente y si saben inglés pues búsquenlo en inglés cuánto pagamos a víctimas de brutalidad policial aquí en la ciudad de nueva york en estados unidos o en la ciudad donde tú vives aquí en los estados unidos de américa pero ese es el reporte 29 millones de dólares cada día para pagarle a estos policías hay policías aquí en el departamento de policía de la ciudad de nueva york que han matado a personas y que no les pasa nada solo los cambian de comisaría se llama del precinto del lugar donde están y lo cambian a otro precinto otra comisaría o los cambian de municipio y eso es todo pero nunca van a la cárcel de todas esas personas que matan al año quizás un policía va a la cárcel o sea casi nunca los policías van a la cárcel y pues la gente dice que cuando los policías atacan hacen algo ilegal y se le tiene que pagar a la víctima el policía debería de pagar con su propio dinero y entonces quizás así para la brutalidad policial en este país otra cosa es de que muchos de estos policías no sé cuantos van al estado sionista terrorista de israel a entrenarse lo que dicen es de que los sionistas pues atacan a las personas indígenas palestinas practican con las personas indígenas palestinas y eso le enseñan a los policías de la ciudad de nueva york por eso es de que lo que se dice es de que estos policías de la ciudad de nueva york muchas de las cosas que hacen atacando a las personas aquí en la ciudad las aprendieron de los sionistas terroristas en israel bueno voy a terminar este vídeo aquí vamos a ver qué va a pasar más tarde haré otro vídeo para para mostrarles ahora es temprano todavía pero ya los policías están aquí parados y va a haber cientos seguramente va a haber cientos de policías y todo eso lo hacen con la idea de intimidar a la gente para que no se manifieste para que no venga pero pues la gente yo creo que ya está inmune a los policías no habrá gente que si le dé miedo de ver a muchos policías pero en general pues ya la gente está inmune y también otra cosa que ayuda mucho es de que en estas manifestaciones no en todas pero en muchas hay observadores legales observadores legales que son abogados o estudiantes de leyes personas preparadas en eso porque como ya se sabe la brutalidad de los policías entonces este hay organizaciones que envían a observadores legales para que monitoren pues a los policías para ver lo que hacen los policías bueno se voy a terminar el vídeo aquí haré otro vídeo después por cierto son 73 días 75 años y en por lo menos 20 años nunca he escuchado al presidente mexicano andrés manuel lópez obrador decir algo en apoyo de palestina en la descripción de este vídeo les voy a dejar la información del presidente andrés manuel lópez obrador para que le pidan que apoye al pueblo indígena palestino no tienes que ser de méxico para dejarle un mensaje en sus redes sociales cualquier persona del mundo puede dejarle un mensaje en las redes sociales del presidente andrés manuel lópez obrador bueno gracias por ver el vídeo nos vemos en el siguiente que estén bien